Vamos a retomar la sesión, por favor invitamos a todos y todas si podemos retomar nuestras posiciones, muchas gracias. Marlene Canales de Fenamad y luego va a participar Sergio Burga del Instituto de Investigación en Población. Marlene Canales, si no está Sergio Burga, Marlene Canales, avanzaremos, Sergio Burga, ya, claro, mientras que ubicamos a Marlene Canales y Sergio Burga, vamos a pasar a conocer algunas de las aportaciones de nuestros amigos y amigas que están participando virtualmente. Virtualmente tenemos la participación de 15 organizaciones de América, son tres regionales y 12 nacionales, que hacen referencia al problema del acceso a medicamentos y la dificultad de satisfacer el derecho fundamental a la salud por la desigualdad y la exclusión y por tres causas. La primera, la falta de investigación y desarrollo de tecnologías médicas aptas para prevenir, diagnosticar y tratar la mayor parte de las enfermedades prevalentes en Latinoamérica. La segunda, los altos precios de medicamentos en las Américas emanados del sistema de propiedad intelectual vigente. Y la tercera, el conjunto de normas de propiedad intelectual y prácticas de las grandes multinacionales farmacéuticas y sus gobiernos, concebido para bloquear la oferta de genéricos, únicos medicamentos a los que pueden acceder muchos de los sistemas nacionales de salud sin afectar la prestación de otros servicios básicos, así como la mayor parte de la población de la región. En ese sentido, ellos expresan que la CIDH debe asumir el liderazgo en el establecimiento de estándares internacionales de cumplimiento del derecho a la salud. Esa sería la cuarta intervención virtual de las personas que nos están siguiendo por el site de la Comisión Interamericana. Gracias. Gracias. Está Marlene Canales, si no está, invitamos por favor a Sergio Burga. Sergio, ya, muchas gracias. Sergio, adelante por favor. Y muy estimados miembros de la Comisión Interamericana y colegas defensores de los derechos humanos. Es un honor para mí participar en esta consulta regional como miembro de la sociedad civil. El Instituto de Investigación en Población es una organización sin fines de lucro que viene trabajando en la promoción y defensa de la dignidad del ser humano, así como en la capacitación y fomento de la participación ciudadana en los distintos ámbitos de la elaboración de políticas públicas. En el contexto de la elaboración del nuevo Plan Estratégico 2017-2020, queremos aportar a este diálogo proponiendo un enfoque distinto al que se ha venido aplicando en los últimos años en la Comisión. dado que la gran mayoría de ciudadanos de la región no se ha identificado con esta visión de derechos humanos. Proponemos que se promueva una cultura de derechos humanos con un enfoque humano, poniendo a las personas en primer lugar, donde el valor del ser humano no esté en función a particulares creencias religiosas, determinadas orientaciones sexuales o identidades de género, sino por el hecho de ser ser humano. Ese es, a nuestro entender, el principal desafío para los próximos años. Este enfoque plantea que todo ser humano tiene un valor inherente en sí mismo, absoluto, invariable y universal, que no lo otorga el Estado ni la sociedad, simplemente lo tiene por el hecho de ser un miembro de la comunidad humana. Por tanto, no es rol del sistema interamericano de derechos humanos tomar una postura política o ideológica sobre la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Esta es una exigencia cada vez más grande de la sociedad civil. En este sentido, hacemos un llamado a los miembros de esta comisión a escuchar la voz de millones de personas de la sociedad civil que marchan cada año pidiendo defender a los niños por nacer que, indistintamente de la forma de haber sido concebido, su edad de desarrollo o si sufre algún tipo de discapacidad, tienen el derecho humano a la vida. Defender a la familia en su orden natural, unida en matrimonio, que es la que mayor bienestar ofrece a la sociedad, la que brinda a mejores ciudadanos, la que más vela por nuestros adultos mayores, la única que pueda hacer una sociedad más próspera. Defender el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores y creencias, sin la intromisión del Estado que busca imponer a nuestros hijos ideologías perversas bajo el nombre de enfoque de género. Defender y promover la libertad con tolerancia, respetando las opiniones, creencias o preferencias sexuales de los demás, así no se compartan, sin imponer una determinada perspectiva y obligar a los demás a aceptarla en nombre de la no discriminación. Finalmente, hacemos un llamado a respetar los objetivos claramente acordados en la Convención y abordar únicamente los temas que los Estados miembros le han encomendado, de modo que pueden recuperar su efectividad y credibilidad en ella, promoviendo con mayor validez los derechos humanos reconocidos por ellas en todo el continente. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Está Marleni Canales, ¿cierto? Y que se prepare, por favor, Juliana Bravo, Valencia de ERI. Muy buenos días con todos y todas. Les hacemos llegar un saludo de FENAMAD, que representa a los pueblos indígenas de la región de Madre de Dios en la Amazonía peruana. Yo soy Marleni Canales. En esta oportunidad venimos a incidir en la importancia de considerar la problemática específica de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial en el plan estratégico de la CIDH. Existe actualmente un aproximado de 200 pueblos indígenas en esta condición en lugares remotos de la Amazonía, el Gran Chaco y en la parte oriental de Paraguay, países del continente sudamericano. Estos pueblos se caracterizan por su nula o incipiente articulación con las sociedades nacionales, lo cual los convierte en extremadamente vulnerables en términos epidemiológicos, políticos, socioculturales y ambientales. Son aquellos que no pueden venir a este espacio para hacer una petición, una solicitud, hacer una denuncia, porque justamente ellos no tienen siquiera noción de la existencia de una estructura jurídica de esta sociedad y mucho menos del sistema interamericano de los derechos humanos. Debido a su alta vulnerabilidad e indefensión, son colectivos que merecen especiales medidas de protección. En el presente, los pueblos en aislamiento y en contacto inicial se encuentran en una situación de peligro en todo el continente, sucediéndose de forma recurrente en distintos puntos, situaciones que amenazan su vida, su integridad, a consecuencia de agentes externos. Están en esta situación crítica justamente por la invasión a sus territorios, la promoción de proyectos de desarrollo y modernización y la afectación a los ecosistemas que de ellos dependen. Existe una relación vital entre estos pueblos y los territorios que son extensos donde ellos transitan tradicionalmente y requieren para justamente atender sus necesidades primarias. En este caso, en la región Madre de Dios, donde está la FENAMAD, que es la federación por la cual nosotros estamos aquí y se ha hecho una promoción de defensa y protección de sus derechos desde hace más de 30 años o tres décadas. Estos pueblos son los Mashcopiro, Pano y Arawak. Hay otros grupos que aún todavía no han sido identificados, inclusive. Queremos señalar que para FENAMAD, la CIDH ha sido un espacio muy importante en nuestra estrategia de defensa legal para estos pueblos y que actualmente contamos con una medida cautelar, otorgada y una petición en admisibilidad está en proceso. Queremos enfatizar la importancia del papel que juega la CIDH en la protección de estos pueblos y contribuir con propuestas concretas desde nuestro trabajo y experiencia a fortalecer su rol en la defensa de los derechos humanos en general y en especial de los derechos de los pueblos de los PIASI. Es decir, no existe un patrón común que se haya escrito o que exista en la actualidad. Por lo tanto, quienes estamos más cerca a estos pueblos tenemos algo también que aportar para el sistema interamericano de protección, por ejemplo, de los derechos de los pueblos civiles. Cerrando, quisiera referir que pedimos a la CIDH que pueda implementar un programa de pueblos en aislamiento toda vez que debe visibilizarse en razón de la aprobación de la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas que fue en junio, en la que se visibiliza como un actor muy importante y un sujeto de derecho específico que anteriormente no existía. Muchas gracias. Juliana Bravo, Valencia. Y pedimos que se prepare, por favor, Cristina Blanco, del IDPUC. Bueno, buenos días. Primero, agradecer. Mi nombre es Juliana Bravo. Soy ahogada de Air Rights International. Bueno, brevemente. Nosotros como organización creemos que el plan estratégico es una herramienta y es una guía y creo que así debe ser entendida, no en sí mismo como el objetivo, sino que debe ser entendida como una guía y la guía que inspire a la Comisión a consolidarse como un órgano de protección de derechos humanos. Y cuando digo protección, hago énfasis en el tema de peticiones de casos, medidas cautelares. Creo que la Comisión debe consolidarse como un organismo para la protección efectiva de derechos humanos en la respuesta efectiva de justicia que tantas personas en el continente no tienen y que justamente ven al sistema interamericano como un organismo que puede brindar la justicia que en el ámbito interno no lo han obtenido. Y esto lo digo porque a nosotros nos preocupa leyendo el plan estratégico, el punto y el énfasis que se hace sobre el tema de capacitaciones, asesoría a los estados, por ejemplo, en el objetivo número tres, que la Comisión se convierta en asesor de los estados, que se convierta en un organismo para capacitar a los estados. Me preocupa porque hay otros organismos, hay universidades y hay organismos en el propio sistema interamericano o en el ámbito internacional como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que tiene ese objetivo y que ese es el espíritu con el que surge, que creo que no es el objetivo propio de la Comisión Interamericana. Y sí creo que las peticiones de casos, las medidas cautelares, las soluciones amistosas, le permiten a la Comisión, en la medida que haga seguimiento y monitoreo de esas decisiones, de la implementación de las decisiones, hacer justamente capacitación y asesoría, digamos, exigirle al Estado en ese sentido. Quiero resaltar otra cosa y es que creo que uno de los desafíos durante estos próximos cuatro años es no retroceder en aquellas cosas que la Comisión ya ha ganado y que es un organismo que ha sido de puertas abiertas y que ha sido un organismo que permite escuchar a todas las personas. Y lo digo justamente porque hace un par de meses que estuve en la Comisión y me dejaron en el primer piso, en la puerta de abajo, me dijeron, no puedes subir. Y yo pregunté, ¿y por qué me dijeron no? Porque es una nueva política de la Comisión Interamericana que simplemente para erradicar un documento, si no tiene una cita con alguien, lo tiene que hacer acá. Y la verdad, yo he litigado en el sistema interamericano hace muchísimos años, es la primera vez que me pasa y lo quiero decir aquí públicamente porque quiero justamente resaltar que la Comisión no puede retroceder en aquellas cosas que son fundamentales y que la hacen un organismo de protección de derechos humanos. Gracias. Buenos días, Cristina Blanco. Un momentito, Cristina, solo para hacer una precisión, gracias. Una precisión, Juliana. Mi nombre es Lili Ching y efectivamente esa política no existe. Cada persona que se presenta a la Secretaría de la Comisión Interamericana en Washington es recibida y nada más quería dejar esa aclaración y luego hablamos sobre eso. Gracias. Pedimos que se prepare Luis Ángel Saavedra del INRED. Adelante, Cristina. Buenos días, Cristina Blanco del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica del Perú. Agradecer el espacio y saludar que se trate de un proceso participativo. Quisiera hacer referencia a cuatro puntos de manera muy breve. Primero, con relación a la cuestión de las principales tendencias en materia de desafíos de derechos humanos, creemos que se relacionan por un lado con corrupción. Nos parece importante que la Comisión Interamericana desarrolle desde su perspectiva una aproximación a la lucha de la corrupción desde el enfoque de derechos humanos. Creemos que tienen los instrumentos interamericanos base suficiente para ello y creemos de otro lado que la corrupción es un fenómeno que afecta de manera importante el ejercicio de derechos. Un segundo aspecto que quisiera mencionar se refiere al impacto de empresas transnacionales en el medio ambiente y los pueblos indígenas que ha sido también ya mencionado anteriormente. Ese escenario pone de relieve poderes fácticos muy fuertes y marcos normativos e institucionales favorables a la actividad empresarial. Pero junto con desafíos nuevos si se quiere no podemos olvidar viejos retos aún no superados. Y aquí menciono muy brevemente la impunidad en la que permanecen violaciones de derechos humanos relacionadas a conflictos armados y dictaduras en el continente y segundo situaciones de desigualdad profunda que permiten situaciones de violencia y discriminación y por ello el enfoque especializado en grupos de especial vulnerabilidad es sumamente importante. Segundo punto priorización. Se menciona aquí efectivamente que es importante ante un escenario de tantos desafíos pocos recursos y un contexto que es desalentador que se prioricen ciertas acciones. Vemos en los documentos que se menciona esa priorización lo que no vemos con tanta claridad es como ello se traduce en acciones concretas porque entendemos que ello a su vez va a representar asignación de recursos. Entonces creemos que es muy importante ver de manera clara como la priorización establecida por la Comisión Interamericana se traduce en cuestiones concretas. Tercer punto articulación. Se ha mencionado la articulación dentro del sistema interamericano y con terceros actores pero que vemos importante la articulación interna. los mecanismos distintos manifiestan muchas veces un problema común dentro de los estados entonces creemos que es importante articular muy fuertemente los mecanismos de la Comisión Interamericana. Cuarto punto enfatizamos la necesidad de que la Comisión sea inclusiva. Sabemos y reconocemos que se ha hecho mucho en ese sentido pero creemos que es importante lograr una CIDH inclusiva de cara fundamentalmente por ejemplo a personas con discapacidad personas con origen étnico específico o por ejemplo personas que tienen muchas dificultades para el acceso a la justicia. Gracias. Muchas gracias Cristina. Adelante Luis Ángel Saavedra de INRED y que se prepare Javier Mujica Petit de Equidad. Buenos días. Soy Luis Ángel Saavedra de INRED Ecuador. Nosotros tenemos interés en dos temas prioritarios son los dos primeros temas defensores y defensoras de derechos humanos y pueblos indígenas. En el primer tema lo que queremos en Ecuador solamente a raíz del levantamiento indígena de agosto del 2015 tenemos más de 700 personas enjuiciadas 42 personas ya condenadas y tenemos 188 procesos. Hemos hecho audiencias temáticas con la comisión creemos que hay una buena respuesta que hay buenos mecanismos pero creemos que la comisión debe enfatizar también su visión en la política pública no podemos estar solamente dando respuestas sino tenemos que buscar formas de prevención mecanismos de prevención de que estas cosas pasen y eso se hace monitoreando la política pública de los estados creemos que ese es un elemento que la comisión debe considerar para evitar simplemente tener más casos más audiencias temáticas y que más bien sea los estados los que a través de su política pública protejan los derechos de quienes defendemos derechos humanos derechos de los pueblos y de la naturaleza el segundo punto tiene que ver con los pueblos indígenas con el derecho a la autodeterminación pero la autodeterminación no solamente es territorial la comisión ha dado énfasis en lo que es la consulta previa se ha hecho algunas audiencias nosotros mismos hemos hecho audiencias temáticas pero creemos que la comisión debe profundizar el debate sobre lo que significa la autodeterminación la institucionalidad indígena y esa institucionalidad también cruza por la justicia indígena creemos que la comisión debe abrir ese debate a mirar que hay sistemas de justicia no solamente uno sino varios sistemas de justicia que nos pueden servir como instrumentos importantes para la protección de los derechos humanos y para la protección de la misma territorialidad y del mismo derecho a la autodeterminación en este sentido como pueblos indígenas como pueblos afrodescendientes como naciones urbanas culturas urbanas nosotros debemos llamar la atención en que en ninguna parte del plan estratégico se contempla la interculturalidad creemos que un valor de la comisión dentro de los valores institucionales un valor debe darse con mucha claridad y de manera muy fuerte sobre el enfoque intercultural de los derechos la interculturalidad si no está presente en los valores de la comisión interamericana nos hará ver siempre una sola forma de resolver y de proteger los derechos hay múltiples formas hay múltiples jurisdicciones hay múltiples sistemas entonces de manera muy firme pedimos que la interculturalidad sea un valor institucional de la comisión gracias muchas gracias Luis Ángel adelante por favor Javier Mujica e invitamos a prepararse a Adeli Bellido Castro del Frente Joven Perú buenos días yo soy Javier Mujica del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos Perú Equidad quisiera tratar acerca de cuatro temas vinculados al plan estratégico de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en primer lugar sobre las causas los actores y los medios vinculados a las violaciones y garantías de los derechos humanos y en último lugar al sistema de peticiones y casos en relación con el tema de las causas de violaciones de los derechos humanos quisiera destacar que el objetivo específico 1 hace referencia al planteamiento del desafío de consolidar el pensamiento y la cultura en derechos humanos e incidir en la agenda regional para enfrentar las causas de las violaciones de derechos humanos pero en ninguna parte del plan se considera un espacio de reflexión para la identificación de tales causas de violaciones a los derechos humanos entonces yo me pregunto si se conocen o se dan por presupuestas de qué modo las estrategias de desregulación y privatización las políticas de promoción de la inversión y desarrollo de actividades extractivas los acuerdos comerciales con nulos o débiles resguardos en materia social ambiental la reforma regresiva de los sistemas de tributación impactan en la pobreza la desigualdad o la exclusión social de qué manera los rezagos de colonialidad o la influencia de una como visión patriarcal y machista presentes en la cultura educación y sistemas de comunicación en la región impactan en la supervivencia y reproducción de estereotipos que alimentan la discriminación la violencia la exclusión de vastos sectores de nuestra sociedad esas causas tienen que ser visibilizadas y nuestra propuesta es que se vea la manera de incluirlas por ejemplo en los informes temáticos o en la actividad de las relatorías la segunda cuestión tiene que ver con los medios no se puede implementar políticas públicas para garantizar los derechos humanos si se carece de recursos adecuados y en el plan no hay una referencia a una labor de incidencia de la comisión interamericana en este aspecto hace poco el comité de derechos del niño ha aprobado su observación general número 19 referida a las obligaciones de los estados en materia presupuestaria para garantizar los derechos de los niños que está referida en el artículo 4 de la convención de derechos del niño nuestra sugerencia es que la comisión considere plantear una opinión consultiva a la corte interamericana de derechos humanos sobre el tema de la asignación de recursos comprometidos por las obligaciones de los estados en los artículos 2 y 26 de la convención americana de derechos humanos en tercer lugar ya se ha hecho mención a el importante papel que tienen actores no estatales como las empresas por ejemplo en la violación de los derechos humanos es una cuestión que la comisión interamericana debería tratar por ejemplo a partir del desarrollo de las obligaciones extraterritoriales de los estados por el incumplimiento del deber de protección frente a violaciones de empresas en terceros países y en relación al sistema de casos porque el tiempo es muy corto y hay que terminar quisiera en primer lugar convenir con David Lobaton respecto a la necesidad de implementar más activamente la política de producción de informes de admisibilidad y fondo conjuntamente la política de acumular casos que respondan a un mismo patrón fáctico de violaciones de los derechos humanos lo ha venido haciendo la comisión todavía muy tímidamente y la posibilidad de que consideren la implementación de un enfoque parecido al enfoque de declaración de estado de cosas inconstitucional quizás con un símil de declaración de estado de cosas inconvencional para facilitar una labor de incidencia mayor con los estados y las víctimas respecto a estas violaciones gracias muchas gracias Javier Mujica adelante Adeli Bellido y pedimos que se prepare Jorge Acero de ASLIM Access estimados miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organizaciones presentes Frente Joven es una organización internacional que nace en Argentina y hoy está presente en Paraguay Ecuador y Perú Frente Joven convoca a los jóvenes a la construcción de una sociedad más digna a través de la promoción y el sostenimiento de los derechos humanos aportando nuevas perspectivas y soluciones a través de la intensa acción ciudadana y social mediante la formulación de políticas públicas la oportunidad que la sociedad civil puede expresar ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos Interamericana de Derechos Humanos sus preocupaciones es un modo de cerrar la amplia distancia que existe entre la sociedad civil y los intereses que impulsan por medio del sistema interamericano de derechos humanos ahí reside la causa de la eficiencia económica del sistema en la poca o nula legitimidad que tienen los intereses impulsados por nuestros países ya que la Comisión y en particular la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha constituido lamentablemente en un órgano de activismo ideológico que pone más bien entre la de juicio la protección y garantía de aquello que dice defender por ello como la Sede Peruana de Frente Joven sugerimos retomar los objetivos expuestos en la Convención Interamericana de Derechos Humanos ya que tenemos ajenos a tales como el aborto el matrimonio entre personas del mismo sexo la subrogación de vientres la despenalización de drogas y otros colisionen de manera abierta con la identidad cultural y la soberanía de nuestros pueblos socavando la legitimidad del sistema interamericano de derechos humanos por tanto y atendiendo a nuestro particular foco de acción así como en coherencia y concordancia con lo expresado por nuestra organización en la asociación regional llevada a cabo en la ciudad de Washington queremos señalar la ausencia de las problemáticas juveniles en temas prioritarios del plan estratégico 2017-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes que cualquier otro sector social que reclama su vulnerabilidad desde pretensiones meramente político-ideológicas los jóvenes son un grupo poblacional de amplio valor demográfico y en quienes impactan de manera prioritaria los rápidos y profundos cambios políticos, sociales y económicos por los que atraviesa la región es por ello que consideramos una exhortación de primer orden que esta comisión incluye en una temática prioritaria en su plan estratégico la desprotección y vulnerabilidad de la juventud atendiendo a esta problemática nuestra organización convocó a los jóvenes de las Américas en el Foro Joven Panamericano que en el 2015 ocurrió en la ciudad de Buenos Aires y sirvió para recepcionar las demandas de la población juvenil en torno a derechos humanos que fueron recogidas en la declaración de Buenos Aires en esta declaración se indica que los jóvenes reconocemos que las decisiones tomadas en torno a las situaciones que nos involucran impactan directamente en nuestra vida presente y futura por lo tanto es necesario hacer efectiva la participación juvenil impulsando una cultura de solidaridad subsidiariedad respeto compromiso y esfuerzo para el desarrollo de las personas el desarrollo sostenible inicia en la responsabilidad del individuo y se extiende la familia como instituto nacional de la sociedad los cuerpos intermedios y los demás espacios nacionales e internacionales para que este desarrollo sea posible se debe satisfacer las necesidades fundamentales de todas las personas desde la concepción hasta la muerte natural tales como agua potable adecuada de nutrición saneamiento vivienda seguridad trabajo atención médica educación la educación y la salud en particular contribuyen en el ponderamiento de las personas y sus comunidades consideramos que la mortalidad materna es un indicador que revela la dureza y la crítica situación de desigualdad social y económica que atraviesan muchos países el estado llega tarde mal o nunca y las mujeres más pobres y los quintiles de ingresos más bajos son las que sufren este fenómeno la recurrencia de hemorragios graves infecciones hipertensión gestacional son una evidencia de la respuesta a este gran desafío público pasa por mejorar la calidad de los servicios de salud y ampliar su cobertura antes que por relativizar el inicio de la vida humana para facilitar la eliminación gracias para concluir por todo lo expuesto como una organización peruana y a la vez internacional que defiende la protección y promoción de los derechos humanos exhortamos a esta comisión y por medio de ella a todo el sistema a dejar de lado aquellas temáticas conflictivas y ajenas a la convención poniendo principal interés en las preocupaciones y la agenda de derechos humanos desde una mirada juvenil recogiendo el expuesto por la declaración de buenos aires muchas gracias jorge acero por favor y si se prepara maría jose veramendi de amnistía internacional buenos días a todos y a todas mi nombre es jorge acero de asilum access américa latina muchas gracias a la comisión por la oportunidad gracias a ustedes por estar aquí participar en este en este ciclo en este evento de participación nosotros trabajamos especialmente con problemas de o con situaciones de asilo desplazamiento forzado a nivel regional con oficinas en méxico en panamá y en ecuador especialmente y respecto a los planteamientos principales desafíos que vemos en la región colombia acuerdo de paz firmado alegría sin embargo y retomando las palabras del señor presidente estamos en crisis estamos en crisis que pensamos que es una oportunidad dado que estamos aquí todos y todas y confiamos en la comisión y queremos aportar es un largo proceso para pacificar y llegar a todos los rincones por parte del estado estamos viendo una grave situación de asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos grupos paramilitares ocupando espacios geográficos que están siendo dejados por las FARC Ecuador sigue manifestando que hay un nivel de 500 personas que llegan mensualmente a solicitar asilo y frente a esta situación nos preocupa la posible cesación por parte de los estados y como los estados de nuestra región van a responder a la nueva situación colombiana quizá y posiblemente denegando por falta de conflicto interno solicitudes de asilo que indudablemente van a continuar Venezuela hemos visto que evidentemente en los dos tres últimos años de una manera muy especial se ha agravado la crisis nacional y la salida masiva de personas venezolanas buscando protección fuera de su territorio a lo cual los estados han tenido una respuesta muy distinta muchos de los cuales niegan protección internacional de una manera tajante a cualquier persona venezolana pese a que son los grupos mayoritarios de solicitantes en la región Cuba y Haití también conocemos el altísimo porcentaje de población en tránsito migratorio incluso buscando protección en nuestra región sin que los estados hayan dado respuestas adecuadas Triángulo Norte es Salvador Honduras especialmente con cientos de miles de personas movilizándose y miles en situación de asilo tal como ha reconocido Acnur y tal como algunos algunas instituciones internacionales lo han planteado y en la región qué significa eso y cómo se traduce Costa Rica ha duplicado en dos años el número de solicitudes llegando a más de 4.000 México está triplicando el número de solicitudes de protección y llegará a 21.000 Brasil ha pasado de 17.000 a 30.000 solicitudes al año Perú incluso este país ha quintuplicado su número de solicitudes de asilo de un año para otro y cuál ha sido la respuesta de los estados Estados Unidos grave restricción al derecho de asilo en el país y a la movilidad humana Argentina reformas migratorias mayor control cierre de fronteras deportaciones express mantenimiento de detenciones migratorias falta de voluntad de creación de mecanismos de identificación discriminación en cuanto a la integración y acceso a derechos y esa tendencia va a continuar y por ello consideramos fundamental que la comisión en este plan estratégico tenga en cuenta estas prioridades y acciones con fortalecimiento de espacios de participación de sociedad civil y diálogo compartido con la CIDH el uso de los mecanismos como el monitoreo temático geográfico o las audiencias públicas y las recomendaciones y su seguimiento en el tema específico de movilidad y asilo y la promoción prevención y asistencia a los estados para el cumplimiento de los estándares internacionales especialmente los recientes interamericanos sobre movilidad humana gracias gracias por favor María José Vera Mendi pero María José puedes posicionarte vamos a pasar a unos aportes virtuales ok el quinto aporte virtual es de FIAN Internacional Ecuador donde refieren al objetivo de la articulación de los organismos regionales internacionales de protección de los derechos humanos para una verdadera exigibilidad de los derechos y cumplimiento de las obligaciones de los estados con las personas e indican que la participación de los diferentes actores sociales financiamiento escaso acercamiento de los movimientos sociales a organismos regionales e internacionales de protección de los derechos ah no de protección de derechos humanos generar espacios de interlocución entre los organismos regionales y las organizaciones o movimientos sociales que sean más interactivos y dinámicos luego refieren a tendencias políticas neoliberales que pueden generar un retroceso en la defensa de los DESCA regresividad de estos derechos derecho humano a la alimentación persecución hostigamientos y criminalización a defensores y defensoras de derechos humanos en la región promoción de instrumentos internacionales y regionales sobre poblaciones con características específicas en materia de DESCA como las necesidades específicas que tiene la población rural indican que es importante que la relatoría sobre DESCA de la CIDH que se acaba de anunciar y cuyo plazo está abierto tome en consideración la situación particular de las campesinas y campesinos una vez que se encuentran en territorios en los cuales se disputan grupos de poder luego refieren a implementar un instrumento internacional de empresas y derechos humanos articulación entre los sistemas nacionales y regionales de protección de derechos humanos junto a ello mirar las obligaciones extraterritoriales que poseen los países en relación a la actividad que realizan empresas nacionalizadas y finalmente uno de los grandes desafíos en la región según FIAN es acceder a financiamiento tanto a nivel local nacional y regional para la investigación promoción y defensa de los mismos por eso la necesidad de generar estrategias políticas para que los países que conforman la OEA continúen contribuyendo a la CIDH gracias muchas gracias vamos a controlar tu tiempo María José y se prepara por favor Richard o Diana de la CAP María José bueno muchas gracias mi nombre es María José Vera Mendy soy investigadora de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional desde Amnistía Internacional que además acabamos de presentar el informe anual hace tres días identificamos una agenda regresiva en la región en materia de derechos humanos y que se manifiesta entre otros temas que ya han sido además mencionados por otros participantes como la grave situación de los defensores y defensoras de derechos humanos la situación de los pueblos indígenas así como la situación de migrantes refugiados entre otros temas que como ya decía han sido ampliamente mencionados ahora concretamente sobre el plan estratégico al revisar el plan estratégico la propuesta de plan estratégico que la comisión distribuyó observamos que la mayoría de objetivos que se plantean están orientados hacia las actividades de promoción de los derechos humanos frente a las actividades de protección que sería a través del sistema de peticiones y casos individuales y medidas cautelares sin desvirtuar la importancia que tienen los mecanismos de protección las labores de protección y considerando fundamental el fortalecimiento de las relatorías temáticas que consideramos debe ser un tema prioritario la comisión debe fortalecer urgentemente el sistema de peticiones y casos individuales y el sistema de medidas cautelares sabemos además que es a través de las peticiones y casos individuales que se han desarrollado los estándares más importantes de protección de derechos humanos en la región además identificamos con preocupación el tema del seguimiento a las recomendaciones de la gran cantidad de informes temáticos que tiene la comisión así como de las recomendaciones que se hacen en las audiencias temáticas que se celebran en la audiencia vemos un eje en el plan estratégico un punto específico sobre el mejoramiento al seguimiento de las recomendaciones pero nos gustaría ver el cómo cómo se va a hacer ese seguimiento a las recomendaciones adicionalmente identificamos otros puntos en el plan como programas de capacitación concursos sobre el sistema interamericano que no consideramos que son espacios a los que la comisión debería dedicar tanto tiempo además teniendo en cuenta los escasos recursos con los que cuenta la comisión en este momento y el gran retraso procesal que si bien entendemos se ha avanzado en la etapa de registro todavía hay un retraso procesal considerable en las etapas de admisibilidad y fondo creemos que hay otras instituciones como mencionaba Juliana anteriormente en su intervención como el Instituto Interamericano de Derechos Humanos instituciones académicas que podrían colaborar con esa función de capacitación de concursos y finalmente y yo sé que esto lo han escuchado muchísimas veces pero creemos que es fundamental hacer ese balance entre los mandatos de promoción y protección de los derechos humanos recordando que hay víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisforio que han depositado su confianza en la comisión y que están esperando justicia y como lo mencionaba justo uno de los niños que participó anteriormente que habían presentado su petición en el año del 2006 sabemos que como esos hay muchos casos que están esperando una decisión muchas gracias muchas gracias María José Richard Odiana y que se prepare Germán Vargas de Paz y Esperanza por favor gracias y buenos días a los miembros de la comisión gracias por el espacio yo soy Richard Odiana del Centro Amazónico Antropología y Aplicación Práctica el CAP yo creo que bastante ya se ha dicho para tratar de no repetir creo que la comisión interamericana puede y debe mantener este control y debe enterarse de aquellos temas que están por surgir en estos temas sobre todo en el tema de pueblos indígenas creo que uno de los grandes temas de los pueblos indígenas que se ha avanzado es la consulta previa que no está en la Convención Americana de Derechos Humanos pero que indirectamente afecta a derechos que sí están como la propiedad la identidad cultural eventualmente la integridad y hasta la vida y hay que revisar ese tema porque en el Estado peruano hay una corriente por decir que se ha avanzado mucho en el tema y claro en cuestión de números se ha avanzado a comparación de hace 4 o 5 años pero hay que ver el fondo del asunto consultas que tal vez no tienen acuerdos de la mejor calidad posible con una participación nula por ejemplo de mujeres en el tema de representantes que claro es una responsabilidad que también se comparte con las organizaciones indígenas con a veces ausencia de asesores técnicos en los casos o información que no se da en el momento oportuno consultas previas que empiezan o mucho antes cuando no hay información para dar o mucho después cuando ya hay cosas dadas sin contar y este es un tema muy urgente el tema de la judicialización de muchos procesos los pueblos indígenas han absorbido la estrategia de judicializar sus casos y sus demandas y la sangre se ha cambiado por demandas de amparo demandas de constitucionalidad que lamentablemente demoran y uno tiene que decirles que sí pues que en 2, 3 años van a estar y que la esperanza está porque ustedes son su última esperanza de ir al sistema interamericano de derechos humanos y eso es complicado a veces porque demora demora mucho hay de consulta previa por ejemplo tenemos hasta una decena de casos de procesos que no se han pasado por consulta y que deberían pasar por consulta previa que están en diversos juzgados a nivel nacional incluso en el máximo intérprete del tribunal constitucional peruano que lo está reteniendo por mucho tiempo y es importante hablar de otros casos a nivel peruano que van a surgir en los últimos tiempos como por ejemplo el tema de los indígenas urbanos Cantagayo es una comunidad de shipibos que ya se ha trasladado a Lima está viviendo hace mucho tiempo son casi 200 familias va a haber una audiencia temática ahora en marzo y es importante que rescatemos esos temas porque así como en Perú y así como los shipibos hay en Ecuador hay en Colombia hay en muchos países de esta parte del mundo donde hay personas que están en medio de todo este gran problema son indígenas pero a la vez son parte de estas grandes ciudades y se ven atrapados en estos torbellinos jurídicos difíciles de resolver y finalmente invitar a que la comisión tome asunto del tema de la igualdad y la no discriminación obviamente los pueblos indígenas son los principales afectados por el tema de la discriminación pero también en otros temas si hablamos por ejemplo de que se ha hablado esta mañana de educación sexual e igualdad no hay educación sexual y los pueblos indígenas sufren eso la discriminación por orientación dentro de comunidades las tasas de ETS en comunidades son muy altas el SIDA ha impactado muy fuerte por ejemplo en comunidades de Amazonas donde ustedes van a ir a hacer la visita in situ del derrame de petróleo hay una tasa fuerte de VIH SIDA no encuentras un preservativo en muchas comunidades o centros poblados es grave la situación que afrontan estos pueblos entonces yo invitaría que la comisión traspase temas como consulta territorio y propiedad y ver temas como salud o educación que muchas veces lo dejamos suelto gracias muchas gracias Richard invitamos a Germán Vargas y por favor si se prepara Ana María Vidal de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos Germán buenas tardes hago esta presentación en nombre del núcleo de preservación de memoria política de Brasil memoria abierta argentina y de las asociaciones de paz y esperanza y caminos de la memoria de Perú agradecemos instituciones que agradecemos la posibilidad de participar en esta consulta y celebramos que existan espacios de comunicación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más allá de la diferencia de contextos y procesos políticos en nuestros países en todos los casos hemos llevado adelante una intensa lucha contra la impunidad creemos que los logros obtenidos han contado con la incidencia del sistema interamericano de derechos humanos y por eso valoramos muy particularmente al sistema sus órganos lo conocemos porque somos organizaciones defensoras de derechos humanos y porque integramos una red que vincula a 40 instituciones de 12 países del continente las redes sitios de memoria latinoamericanos y caribeños de la coalición internacional de sitios y conciencia trabajamos en conjunto para potenciar nuestra acción fortalecer la sociedad civil promover y gestionar políticas de memorialización archivos y educación de derechos nos presentamos a esta consulta esperando contribuir al fortalecimiento de la tarea de la CDH en el marco de los nuevos desafíos de derechos humanos en la región queremos destacar la importancia que tendrá en el escenario futuro del continente la articulación de las funciones de protección monitoreo y promoción de los derechos humanos en nuestra opinión en el mediano plazo será fundamental que la CDH realice un seguimiento y monitoreo de las políticas públicas y del cumplimiento de resoluciones en las materias a las que nos dedicamos como resultado de casos contenciosos de recomendaciones incluidas en los informes de la CDH o del reconocimiento de los estándares regionales los estados crearon instituciones dedicadas a la memoria memoriales museos centro de memoria también se desclasificaron archivos y constituyeron grupos especiales de relevamiento de documentación que contiene información sobre graves violaciones a los derechos humanos cabe destacar los avances en la currícula escolar en los países donde existen equipos de educación en derechos dentro de los organismos públicos sin embargo la situación dista de ser igualitaria y en países como Perú existe una ausencia de políticas de acceso a archivos fundamentales para los procesos de memoria verdad y justicia así como ausencia política de memoria que establezcan obligaciones de los gobiernos locales o subnacionales sobre los sitios de memoria de su jurisdicción dejando toda la responsabilidad de ellos en la sociedad civil en Brasil a partir del año 2016 han habido notorios retrocesos en el área de los derechos humanos los cuales además de impactar en el aumento de violaciones de todo orden en el área policial aumentando esa impunidad han hecho que aparecieran voces reivindicatorias de la última dictadura militar en Argentina se están desarticulando los grupos de relevamiento de archivos que constituían una piedra angular de proceso de justicia estos son solo algunos ejemplos de un contexto de francos retrocesos de las políticas públicas que intentaban garantizar la vigencia de los derechos humanos y los estándares del sistema interamericano y que en nuestra opinión es generalizado para terminar solamente quiero por favor mencionar lo que creemos puede comprender los desafíos son tres promover la aprobación e implementación de política nacional de memoria que generando vínculos con el presente contribuyan al respeto a los derechos humanos a generar mejores condiciones de convivencia afirmar los valores democráticos y el ejercicio de ciudadanía dos trabajar con los estados para establecer normativa que cumpla con los principios y estándares del sistema interamericano y tres trabajar en conjunto con la sociedad civil para establecer principios de participación en materia de memoria en particular en los casos de grupos más vulnerables vamos a entregar por escrito ya las recomendaciones más concretas que ahora no puedo presentar por cuestión de tiempo gracias muchas gracias Germán por favor Ana María Vidal de la coordinadora y se prepara Brenda Álvarez de Promsec Hola a todas a todos soy Ana María Vidal de la coordinadora nacional de derechos humanos saludamos el hecho de que la comisión venga acá a trabajar de manera conjunta su instrumento de gestión tan importante para seguir en la promoción y protección de los derechos humanos en el país en la región desde el país sí quisiéramos decirle que a nombre de la coordinadora nacional de derechos humanos de esta plataforma que agrupa 78 organizaciones de derechos humanos en el país estamos comprometidos y les decimos que necesitamos un trabajo mayor en protección a través de los casos a través de las medidas cautelares porque eso en la práctica como organizaciones que litigan como organizaciones que trabajan derechos humanos en el campo en el país es lo que más nos sirve a la hora de trabajar con jueces con autoridades políticas y ya yendo hacia las cuatro tendencias que identificamos dentro de la coordinadora y que pensaba dejarlo de lado porque ya mi compañero del MOL había hablado sobre el tema creemos que es importante recalcar la importancia lo fundamental que es la igualdad de género para la igualdad como derecho fundamental derecho humano de todas y todos en la región y esto es algo que se tiene que seguir trabajando hemos visto como toda una corriente conservadora en países como Colombia ha obstaculizado un proceso de paz menos mal que sigue llevándose a cabo y acá también lo tenemos metiéndose en temas tan importantes como la currícula escolar y es un retroceso que tenemos que poder frenar como movimiento de derechos humanos y en el que tiene que también trabajar la comisión interamericana uno de los grandes retos que también afrontamos en el país y es en toda la región es el asesinato y de defensores y defensoras de derechos humanos las trabas que se están presentando al trabajo de las defensoras y defensores son altísimas todo por propender al a la entrada de las extractivas y acá en Perú tenemos hemos tenido en el gobierno de Ollantumala 78 muertes por defensores a defensoras y defensoras de derechos humanos y hasta ahora no tenemos ni siquiera un mecanismo ni siquiera un pequeño avance en legislación para la protección de estos defensores y estas defensoras otro gran tema que tenemos acá es la impunidad en materia del conflicto armado y la impunidad en los casos de esterilizaciones forzadas hasta ahora no alcanzan justicia y lo que es peor hasta ahora tampoco hay una política de reparaciones por parte del Estado para las víctimas de esterilización forzada que allí y allí no tienen el apoyo de estas corrientes pro vida por último quisiera decirles también que la corrupción es un fenómeno que está ahorita arrasando no sólo a Perú sino a toda la región y ya hemos tenido en los años en el año terminando la década del 90 un gobierno que cayó por corrupción y en el que nos apoyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos necesitamos ahora trabajar de manera conjunta con la Comisión Interamericana para ver cómo vamos a desarrollar nuevas estrategias para afrontar esta grave problemática que ahora no es sólo del país sino de toda la región Gracias Ana María Invitamos por favor a Brenda Álvarez y si se prepara Patricia Orna del Movimiento Mundial por la Infancia Muy buenos días soy Brenda Álvarez integrante de la Organización Defensora de Derechos Humanos Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex Bien agradecemos mucho la convocatoria de la Comisión para facilitar este proceso participativo en la construcción del plan estratégico sin embargo en este contexto si queremos manifestar nuestra profunda preocupación sobre la situación de exclusión sistemática que existe en Latinoamérica respecto a las personas lesbianas gays trans y bisexuales consideramos que en este momento existe una amenaza de retroceso en Latinoamérica en el reconocimiento y el respeto del derecho a la igualdad y no discriminación que debería ser alertado por la Comisión Interamericana y debería meritar una atención prioritaria para una intervención de oficio también asimismo consideramos que existe un contexto también de alarma latinoamericana en relación a los embarazos forzados en niñas en el Perú por ejemplo cada año muchas niñas menores de 14 años se ven forzadas a asumir una maternidad sin tener posibilidad de acceder a la educación sexual integral por ejemplo a un acceso a metodología anticonceptiva o educación sexual integral existen también situaciones en las cuales las niñas se enfrentan a marcos legislativos en las cuales el Estado les fuerza a continuar con un embarazo no deseado producto de violaciones sexuales y al parecer no existe tampoco una preocupación tan explícita de la comisión respecto a esa temática asimismo consideramos que es muy importante que se fortalezca la acción de las relatorías tanto la relatoría LGTBI como la relatoría de los derechos de las mujeres puesto que su acción es muy importante en contextos de amenazas de retrocesos en Latinoamérica asimismo consideramos que se debe es necesario que la relatoría LGTBI siga realizando acciones para la promoción de los estados laicos con la finalidad de que los discursos de odio que en Latinoamérica han venido pronunciándose estos sean observados por la relatoría y como punto final consideramos que es muy importante que en el plan estratégico se incorporen acciones de acción intersectada o coordinada entre las relatorías por ejemplo como la relatoría LGTBI con la relatoría de la niñez para que aborden temas importantes en relación a la situación de protección de la infancia o la adolescencia LGTBI así como en relación a los derechos de las mujeres las niñas y adolescentes con las relatorías que tienen conocimiento de estos temas muchas gracias muchas gracias Patricia si nos puedes dar un momento unos segundos para ver nuestros aportes los aportes virtuales tenemos dos aportes más uno es de Blani Andrade abogada venezolana que indica que estamos viviendo en un mundo hostil y violento debido a la criminalidad a la trata de personas al narcotráfico a grupos armados a gobiernos totalitarios al terrorismo atentado contra la dignidad humana flagelo que da paso a nuevos derechos que defender si no educamos capacitamos o preparamos a cada individuo de sus derechos para que ejerza su rol protagónico para controlar si no educamos si no educamos capacitamos o preparamos a cada individuo de sus derechos para que ejerza su rol protagónico para controlar las actividades y funciones de los órganos del Estado y la séptima es de Regina Silveira del Instituto Sindical Interamericano por la Igualdad Racial en Brasil que indica que la Comisión de Derechos Humanos debe ayudar a los países a firmar y ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia y la Convención Interamericana contra todas las formas de discriminación e intolerancia por lo que podemos garantizar los derechos humanos para todas y todos Gracias Lili Pastor Patricia y le pedimos que se prepare Raquel Irigoyen Gracias Patricia Orna representando al Movimiento Mundial por la Infancia de MMI-LAC que es una alianza estratégica de redes y organizaciones que trabaja a nivel de América Latina y Caribe por los derechos de niños y niñas nosotros tenemos tres puntos respaldamos por supuesto los planteados por las organizaciones de niños y niñas que presentaron al iniciar la mañana un primer punto es el relacionado a los temas prioritarios desde el Movimiento Mundial compartimos la prioridad estratégica de los temas que están directamente explicitados en el plan estratégico especialmente en los ejes temáticos que la CIDRH ha considerado oportuno como son migración refugio protección complementaria trata de personas y desplazamiento interno niños, niñas y adolescentes personas privadas de libertad personas con discapacidad y por supuesto la propuesta es que estos temas prioritarios sean trabajados relacionados y vinculados considerando también dentro de estos temas los derechos de niños, niñas y adolescentes desde una perspectiva de indivisibilidad un segundo punto es el relacionado con la priorización queremos compartir y también invitar a la CIDH nosotros como movimiento mundial abordamos por supuesto derechos de niños y niñas de manera integral pero para una cuestión estratégica hemos priorizado en nuestro plan estratégico estos años el tema de la prohibición del castigo físico y humillante quisiéramos que lo más pronto posible América Latina y Caribe sea una región libre de violencia especialmente en el castigo físico y humillante solamente 10 países tienen protección legal para niños y niñas en relación a esta vulneración de sus derechos siendo un tema prioritario y central para el movimiento mundial invitamos a la CIDH que pueda ser posible considerarlo como un tema vinculante en los objetivos específicos planteados especialmente queremos agradecer a la CIDH la CIDH es un aliado estratégico para el movimiento tenemos un excelente trabajo especialmente a través de la relatoría de la niñez el cual saludamos y realmente la disposición y colaboración que se ha tenido para llevar a cabo la posibilidad de la participación de niños y niñas y sus organizaciones desde sus propias voces verdad es diferente escuchar las propuestas desde lo que ellos mismos han trabajado y planteado que por supuesto desde las organizaciones de sociedad civil que acompañamos y esperamos que las futuras consultas o futuras acciones puedan también seguir incorporando esta participación de organizaciones de niños en toda América el movimiento mundial por la infancia desea apoyar estos procesos para integrar la voz y la participación de los niños y niñas y nos seguimos ofreciendo para hacer esta instancia de coordinación dentro de este proceso muchas gracias muchas gracias Patricia invitamos a Raquel Irigoyen del IDS y que se prepare por favor Horacio Costi del Ministerio Público de Buenos Aires saludamos este espacio de participación abierto por la CIDH me llamo Raquel Irigoyen Fajardo soy docente universitaria y miembro del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad que hace formación incidencia y litigio estratégico en derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes y desde esa perspectiva y experiencia es que queremos plantear un desafío y tres propuestas el desafío está centrado en el hecho de que hay una tensión que se vive en América en la región desde hace ya casi tres décadas y que se viene agudizando que tiene que ver con un lado la adopción la ratificación de tratados de derechos humanos por parte de los estados incluidos los tratados de pueblos indígenas y una importante jurisprudencia de la Corte Interamericana en la materia y del otro lado la adopción de las políticas o recetas del consenso de Washington que hace que los países también hayan adoptado tratados de libre comercio o de protección de la inversión extranjera y hayan desarrollado un conjunto de normas y políticas en contradicción con los tratados que protegen los derechos de pueblos indígenas esto genera un problema estructural en nuestros países porque los estados en vez de aplicar las normas de derechos humanos que por mandato constitucional están por encima de cualquier otra norma o tratado han implementado por el contrario estas otras normas y esto ha dado lugar a la invasión de los territorios de pueblos indígenas como no se daba en el siglo XIX o XVI está el volumen que genera contaminación de los territorios prácticamente toda la selva está con lotes petroleros la sierra con megaproyectos mineros en este contexto se da contaminación de los territorios que los pueblos están con mercurio y con graves problemas de salud con desplazamiento y la represión de los dirigentes en este contexto queremos plantear tres propuestas uno efectivamente nos parece muy importante desarrollar en la región una cultura de primacía de los derechos pero esto creo que hay que hacerlo fundamentalmente en alianza con organizaciones universidades y organizaciones de la sociedad civil dada la escasez de recursos por ejemplo los concursos MUT nosotros tenemos clínicas de derechos de pueblos indígenas se puede hacer ahí el concurso de pueblos indígenas etcétera estas tareas se pueden fundamentalmente hacer con la sociedad civil segundo en cuanto a la incidencia con los estados efectivamente es importante incidir para que los estados cumplan el principio de convencionalidad y adecúen toda su normativa interna a estos principios pero nos parece que también es importante que la CIDH no sólo trabaje con los estados sino con los pueblos indígenas que en el Perú además tienen jurisdicción y finalmente que no solamente haga que además de acelerar la adopción de medidas de protección que se adopten medidas cautelares colectivas porque los pueblos están como digo con mercurio y problemas serios de salud de su vida e integridad y que las medidas no solamente deben ser individuales sino colectivas muchas gracias muchas gracias Raquel Irigoyen invitamos a Horacio Costi del Ministerio Público de la Defensa de Ciudad de Buenos Aires y si se prepara Rodrigo Sales de AIDA por favor buenos días muchas gracias mi nombre es Horacio Corti y estoy a cargo de la defensa pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las instituciones de defensa pública son un elemento singular de la tradición jurídica americana y son fundamentales tanto en la materia penal para proteger en cuestiones delictuales como en el acceso a la justicia en la materia de ex en lo cual nuestra defensoría tiene una enorme experiencia en particular en ese sentido somos aliados políticos naturales con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por eso creemos que en particular en el objetivo 3 las defensorías públicas debieran estar expresamente mencionadas junto a las otras instituciones ahí señaladas para colaborar y en particular para ser muy breve en el objetivo número 6 creemos estratégica la creación de la relatoría en materia de ex se viene profundizando políticas de austeridad en toda Latinoamérica entonces creo creo que es un signo simbólico político muy importante que la Comisión diga acá nosotros creamos una relatoría en materia de ex y ahí creo que también con las defensorías públicas puede haber un intercambio muy productivo colaborando unos con otros en nuestro caso presentando informes cuantitativos conceptuales e incluso a través de pasantías que para la Comisión es un recurso humano muy importante y para nosotros lo significa también algo muy significativo para la formación de nuestros recursos humanos muchas gracias muchas gracias Horacio Costi invitamos a Rodrigo Sales de Aida y si se prepara Sofía Luque de Red Jóvenes Provida Perú gracias soy Rodrigo Sales y trabajo en la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente acá en Perú es una organización regional enfocada en Latinoamérica con temas de derechos humanos y ambientes sobre todo para los próximos años un punto que creo que es clave es la cuestión del que no ha sido mencionado todavía que es la cuestión del cambio climático y derechos humanos en especial si consideramos la afectación que tendrá en América Latina en el futuro y que verdad ya es algo real y concreto si alguien estuvo en Perú las últimas semanas hay los huaicos hay toda la cuestión de los refugiados ambientales que tienen que desplazarse en relación del cambio climático la afectación que tienen en especial en los niños y en las mujeres y también en las mujeres trans entonces es un tema que tiene que ser creo que es un tema prioritario para los próximos cuatro años si la comisión quiere responder a los problemas actuales como ha sido mencionado también por los demás colegas la expansión del extractivismo en Latinoamérica es algo muy importante muy grave porque viene acompañado de muchas violaciones de derechos humanos que incluyen la cuestión de la consulta previa libre informada como se mencionó acá pero también la falta de participación ciudadana por ejemplo los estudios de impacto ambiental que muchas veces no son imparciales ni transparentes en ese marco también que es importante mencionar la cuestión de la captura corporativa muchas de esas violaciones son cometidas por empresas con ayuda de los Estados o con ayuda de las empresas y las víctimas que buscan una reparación injusta no la encuentran justamente porque sabemos que las empresas han ocupado un espacio muy importante en cuestiones legislativas y jurídicas muy brevemente sobre el plan estratégico yo desde mi organización también tenemos la duda del balance entre promoción y protección nos preocupa un poco que se enfoque más en promoción consideramos que la promoción si es importante pero que esas actividades de promoción sean cristalizadas en los casos que la comisión tiene y en ese sentido creo que enfocarse en el objetivo 5 que ustedes tienen sería algo muy importante porque creo que si realizan ese objetivo 5 todos los demás objetivos serían prácticamente cumplidos también y sobre las medidas cautelares nosotros solo quisiéramos mencionar un punto si creemos que el mecanismo tiene que ser más serio tiene que tener una respuesta mucho más efectiva y que la comisión tiene que pronunciarse sobre las medidas cautelares que están vigentes en nuestros casos que litigamos si tenemos dos medidas cautelares vigentes los estados se han valido de la falta de un pronunciamiento de la comisión para decir bueno si la comisión no se pronuncia sobre esas medidas cautelares es porque es prácticamente inexistente así siento que la comisión ya es complicado tener una medida cautelar otorgada sería importante que la comisión se pronuncie regularmente sobre esa medida y para terminar ya que me faltan unos minutos segundos la cuestión de los informes de fondo creo que es muy importante se habla de retraso procesal siempre en la etapa de admisibilidad y lo que hemos visto es cada vez menos informes de fondo menos casos remitidos a la corte y como se ha mencionado acá los avances que hemos logrado sobre todo vienen a través de los casos muchas gracias muchas gracias invitamos a Sofía Luque de Red Jóvenes por Vida y si se prepara Marcelino Bustamante del CNA buenos días gracias por la invitación nosotros como Red Jóvenes por Vida Perú hemos recogido el sentir y las vivencias de nuestro Perú en las tres regiones de nuestro país Costa, Sierra y Cerro centralizando a través de nuestras cuatro sucursales a nivel nacional y así poder presentar la realidad nacional de manera integral donde el mayor interés es ayudar a preservar la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte natural como fin principal detallando los puntos más relevantes de la problemática nacional que hemos podido evaluar tenemos que la niñez en nuestras regiones está siendo desatendida tanto a nivel salud como dentro de los hospitales los cuales no cuentan con materiales necesarios para la atención básica menos aún para las de mayor riesgo siendo necesario que los pacientes compren lo detallado en una lista larga que le entregan los médicos para poder ser atendidos y esto es una constante dentro de todo el país lo que causa complicaciones en la salud de los pacientes graves complicaciones y algunos casos los lleva hasta la muerte nuestros adolescentes están siendo golpeados por un desinterés en la educación basado en valores hoy se cree que prevenimos embarazos de niños a niñas adolescentes proveyéndoles anticonceptivos orales de emergencia por ejemplo sabiendo que hay muchos estudios que demuestran en países donde se da gratuitamente esta pastilla que no ha reducido la tasa de embarazo sino al contrario induce a llevar una vida sexual a temprana edad sin ningún control vemos por esto que el MINSA no tiene un adecuado control sobre la distribución gratuita de esta pastilla del día siguiente ahora otro punto sobre el aborto hoy en día se pone en tela de juicio el inicio de la vida de una manera absurda ya que cuando cuando está estudiando un médico queda claro que el ser humano inicia su vida desde el momento de la concepción lo que detalla cualquier libro de embriología biología o genética y se configura con todo su material genético en nombre o mujer además si queremos educar en una sexualidad sana que es correcto hacerlo una sexualidad integral debemos explicar toda la verdad se debe hablar también la realidad y el doloroso proceso de post-aborto que genera esa decisión que se puede comprobar con los miles de casos que atiende la sociedad de viñedos de Raquel desde 1999 en donde más de 10 países con varios estudios y varios tratamientos de miles de mujeres lo han comprobado aparte recordemos que cada 24 segundos un bebé por nacer es asesinado por causa del aborto a nivel mundial también cabe mencionar los cambios y las nuevas disposiciones que ha impartido nuestro nuevo gobierno en cuestión de educación incluyendo en la nueva currícula escolar para el presente año en donde se vulneran los derechos de los niños siendo esto un abuso infantil intentando confundirlos en su propia identidad lo que representa también un atropello a los derechos de los padres de familia que son los tutores legales a educar en una sana sexualidad de acuerdo a su edad y su madurez y como bien sabemos la ley prioritaria siempre debe ir en protección al menor muchas gracias estamos con el tiempo un segundito es que ya nos faltan un segundito por favor muy breve gracias y un tercer y último punto que quisiera detallar es que con todo lo expuesto expresamos atender nuestras preocupaciones de interés nacional que como sociedad civil estamos presentando y se logra así frenar los abusos y atropellos que se viene realizando contra la maternidad de la mujer el inicio de la vida y la identidad de nuestros niños gracias gracias invitamos por favor a Marcelino Bustamante del CNA y se prepara Javier Llamosa de Acción Internacional de la Salud buen día a todas y todos dignos miembros del Consejo Interamericano de Derechos Humanos yo vengo en representación de una organización campesina indígena del país que es la Confederación Nacional Agraria que tiene más de 45 años de vida institucional el tema de la violencia en el campo de la criminalización de nuestros movimientos sociales en el campo este es el tema principal que nos agobia a los campesinos indígenas del país que muy pocas instituciones están tomando en cuenta si bien es cierto existe ya una ley de consulta previa informada y sin embargo esta ley es una letra muerta nadie aplica en ningún lugar y si han aplicado en algunos lugares lo han aplicado muy mal y por ello es que existen más de 250 conflictos sociales ambientales en el país y esa es la gran preocupación de nuestras organizaciones ya lo han tocado ya lo han tocado algunos de los que me han antecedido la palabra este tema es muy delicado porque está latente la movilización de los pueblos y encima la criminalización la persecución judicial de nuestros dirigentes de nuestros líderes lideresas que salimos a defender de alguna manera el atropello de las empresas atractivas en el país y sin embargo hay organizaciones que efectivamente deben estar atentos a estos atropellos pero nadie ha dicho nada y lo dijo acá el mismo representante pensamos que el consejo solamente existe en Washington y cuando venimos acá no sabemos si existe o no existe porque nunca hemos escuchado a esta entidad que está preparada precisamente para defender los derechos de los pueblos por eso es que yo propongo en este plan estratégico que por lo menos se considere un pronunciamiento de oficio cuando hay algunas medidas que afectan a los pueblos indígenas y que por lo menos se haga una una medidas cautelares para que no suceda lo que está sucediendo ya hace tiempo en nuestro país por eso es que me permito a solicitarle que de alguna manera en este plan estratégico se considere que este consejo de derechos humanos debe pronunciarse de oficio ante cualquier situación que saque este gobierno o los gobiernos de nuestra región en toda la región de nuestra América Latina entonces por eso es que vengo a proponer eso porque de lo contrario va a seguir la matanza va a seguir la criminalización va a seguir el encarcelamiento de nuestros líderes y liderazos gracias don Marcelino nos falta mucho que hablar pero ya lo han dicho algunos de los que me han antes de ir ojalá que se tome en cuenta lo que he manifestado muchas gracias muchas gracias Marcelino Javier Llamosa y luego Cirt Columbara de Red Pro Bono de las Américas muchas gracias saludar en principio este espacio de participación de la sociedad civil empezar diciendo que la falta de medicamentos necesarios para la salud y la vida es el mayor problema de salud pública que enfrenta hoy el planeta ya que afecta a más de 2.000 millones de personas y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud causa la muerte de más de 10 millones de personas al año América Latina no es una excepción toda vez que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud el 40% de la población no cuenta con seguro de salud y el 21% carece de acceso permanente a los servicios básicos de salud incluidos los medicamentos como resultado de esto la Organización Panamericana de la Salud en la región calcula que se suceden el año más de 700.000 muertes que son evitables es evidente que la pobreza en la región es un factor subyacente a este drama no obstante hay causas que acrecentan la desigualdad y la exclusión y maximizan la dificultad para satisfacer el derecho fundamental a la salud una de las causas por ejemplo es el alto precio de los medicamentos no es posible que mujeres que tengan cáncer de mama tengan que pagar por un medicamento llamado Trastuzumab más o menos 1.500 dólares por una ampolla cuando hoy sabemos que fabricar este medicamento ya va a costar 30 dólares no es posible que en América Latina mueran muchas personas por hepatitis C y es la principal causa de muerte en Brasil por hepatitis C y la tecnología para que salva vida se llama el medicamento Sofosbuvir y este medicamento en América Latina cuesta 6.000 dólares cuando hoy sabemos que fabricar este medicamento y con una rentabilidad del 50% ya va a costar 20 dólares 20 dólares a 6.000 dólares creemos que este precio es un crimen un crimen que debe ser atendido porque aleja los medicamentos que salvan vidas otro de los elementos que creemos que es un reto un desafío son los acuerdos comerciales que terminan incluyendo temas muy sensibles sensibles como medio ambiente sensibles como temas laborales restan soberanía y fortalecen y uno de los temas que es fortalecen los derechos de propiedad intelectual y al fortalecerlos terminan poniendo cadenas a la competencia y restringen gozar de los beneficios de esta nueva tecnología creemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe exhortar a los países a utilizar todos los mecanismos legítimos disponibles como por ejemplo las licencias obligatorias hoy tenemos en el Perú un grave problema con el medicamento Atazanavir pagamos un alto precio la sociedad civil hace 3 años ha solicitado el uso de este mecanismo sin embargo hasta ahora no es posible utilizarlo porque las fuerzas oscuras terminan haciendo que esto se vea ilegítimo cuando es totalmente legítimo y está en los acuerdos comerciales y está en los acuerdos que el país ha firmado la Comisión Interamericana debe exhortar a los países a utilizar todos los mecanismos para evitar muertes que son evitables gracias muchas gracias Javier y tenemos esta última intervención de Cid Columbara de Red Pro Bono de las Américas buenas buenas tardes brevemente me voy a tener al tiempo soy parte del Comité Ejecutivo de la Red Pro Bono de las Américas lo pueden ver en internet redprobono.org es una iniciativa que agrupa a 18 países a iniciativas pro bono de 18 países que agrupan o coordinan el trabajo pro bono es decir gratuito de estudios de abogados cerca de 500 estudios de abogados en América Latina una de las líneas de trabajo precisamente es el sistema interamericano de derechos humanos y en ese sentido tenemos un convenio con la corte interamericana de representación gratuita de casos hemos litigado casos abogados de distintos países ante la corte interamericana y tenemos otro convenio con la comisión de representación también de casos que es lo que nos interesa pasar a una segunda etapa a poner a disposición del sistema interamericano creemos que efectivamente faltan recursos pero valoramos el esfuerzo y la ambición de este plan estratégico y creemos que para poder avanzar en eso es fundamental aportar recursos nosotros podemos aportar recursos humanos abogados del sector privado interesados y con algún grado de especialización en el derecho humano en participar y trabajar en la representación de casos y queremos pasar de la representación individual de casos específicos casos que han sido declarados admisibles pero que no tienen representación a una segunda etapa que incluye el litigio estratégico por ejemplo abogados de distintos países estamos litigando casos de matrimonio igualitario respecto de distintos países también Chile, México etcétera hemos llegado a una solución amistosa reciente respecto del Estado de Chile migrantes el tema de derecho a voto de los presos o de los nacionales en el extranjero es una realidad en Uruguay es un problema en Uruguay en Guatemala ya no lo es en Chile pueblo indígena etcétera alianzas temáticas por ejemplo para difundir el informe sobre movilidad humana emanado recientemente de la comisión y que uno de los grandes problemas vivía en América Latina la situación de los migrantes y por último queremos ayudar a difundir el sistema en el mundo privado y en los sistemas judiciales porque creemos que el control de convencionalidad va a avanzar cuando los abogados argumenten con derecho internacional de los derechos humanos y los jueces constitucionales o de la justicia ordinaria tengan la oportunidad o la obligación de pronunciarse sobre eso para eso necesitamos que los abogados del mundo privado también incorporen y utilicen el derecho internacional de los derechos humanos termino felicitando a la comisión por esta iniciativa y por la ambición creo que no es malo tener ambición y tener sueño y creo que si bien es cierto faltan recursos hay muchas personas en América Latina que quieren o queremos ponernos a disposición de la comisión para cumplir estos objetivos muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y todas por sus participaciones ahora Lili Ching nos va a dar una pauta para la sesión de la tarde bueno creo que lo más importante es que tendríamos que regresar que todos ahora podemos ir a nuestro break de almuerzo y tendríamos que regresar a las dos de la tarde para poder dividirnos en los grupos de trabajo es muy importante que regresen para los grupos de trabajo porque es allí donde podemos plasmar específicamente lo que todas las todos los intereses y todas las observaciones que tienen ustedes sobre el tema del plan estratégico entonces por favor de regreso a las dos de la tarde ya todos entiendo que están inscritos en los grupos a las dos de la tarde en este salón estamos inscritos en los grupos todos entonces el grupo uno que es de los objetivos estratégicos uno y tres va a estar con Natalí el grupo dos que son los objetivos dos y cuatro van a estar con Adrián ya encontrarán Adrián el grupo tres que son los objetivos seis y siete estará con Florelva y el grupo cuatro que son los objetivos cinco y ocho estará conmigo así que espero vernos a las dos de la tarde a partir a las dos de la tarde ya no vamos a tener transmisión de webcast porque tendremos trabajo en grupo pero regresamos a las cuatro de la tarde cuando cada grupo presente sus conclusiones en la otra plenaria muchas gracias 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 Gracias. Gracias.